Hola, soy el Dr. José Rosales y justo ahora estoy en una consulta online en MediSpa, cirugía plástica, estética y reconstructiva. Para verte como imaginas, debes cuidar tu piel. En MediSpa ponemos a tu alcance la más alta tecnología en radiofrecuencia, ultrasonido, hidrafacial y depilación láser definitiva. Si quieres asombrarte como yo me asombré, ven a MediSpa, en la avenida Los Llanos, Alto Barino Sur. Te lo dice tu amigo Gilberto Correa, MediSpa, más allá de la belleza y la estética.